Dumbi, 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 Perú, con esos tiguerén Que vive Dumbi, 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 Perú, con esos tiguerén Le gusta a mi novia, le gusta a mi morena Que yo le enamora, no le importa que sea ajena Hoy comienza el podcast hoy, este les voy a dar este preview antes de despedirnos a ustedes, que ya vamos a alcanzar este preview para mi chula, esto es algo que viene que también yo lo viví, dice Sé que de mí te has olvidado, sé que sin mí has progresado Y si no quieres volver, que te vaya bien Sé que ahora tienes a otro, pero aún guardo tu foto Y si no quieres volver, que te vaya bien Porque yo me doy mi valor, las cosas cambiaron Y de ti me diré, que tienes buena suerte Eso es lo nuevo que viene de parte de Alevi Estoy un poco ronco, pero eso es lo nuevo que viene Porque tú sabes que estoy explotado Y ya que son las 7 de la mañana, lo amaneció, volviendo, traviando Pero eso es lo nuevo que viene de Alex B para ustedes Yo soy Guata Youngful Life Saludos Uh, Movimiento M.A. Studios Si tú quieres nos quedamos esta noche de beber y un poquito nos bailamos Yo que tú a tu lado, mami, yo no soy tu amo Soy el rey de la atracción, entonces dime qué hacemos Vámonos de aquí, vamos a andar el mundo entero Tú sabes que es lo que quiero, mami ser tu moquitero Y cuidarte en la noche